Ahora te quiero ver Viajando pa' la campaña Tapado de tierra viajo yo Las curvas se van cerrando Y yo en busca de tu amor Las curvas se van cerrando Y yo en busca de tu amor Un beso me está esperando Unos labios frenesí Tu boca me está gritando Cuando vengas por aquí Tu boca me está gritando Cuando vengas por aquí Me agarra, me atrapa y me zamarrea Levanta polvo y es todo tierra Cómo se mueve, qué cosa loca Cómo les gusta bailar la polca Cómo se mueve, qué cosa loca Cómo les gusta bailar la polca De decir Arriba, 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 arriba Soy Katherine Verne y mira que bailo una cosita Amanecido en el baile aquel Bailando polca al amanecer Me dijo muy suavecito Ay, tu boquita quiero tener Me dijo muy suavecito Ay, tu boquita quiero tener Un beso me está esperando Unos labios frenesí Tu boca me está gritando Cuando vengas por aquí Tu boca me está gritando Tu boca me está gritando Cuando vengas por aquí Me agarra, me atrapa y me zamarrea Levanta polvo y es todo tierra Cómo se mueve, qué cosa loca Cómo les gusta bailar la polca Cómo se mueve, qué cosa loca Cómo te gusta bailar la polca Cómo se Pero mira que me gusta Cuando la alpargata levanta la polvareda Cómo se mueve caajcie Esto ve lo que se muere Hay un poco Me ha visto Vengões Nos vemos Vamos Empera Luz Me De S Por Gracias por ver el video.